Buenas noticias para la contabilidad de Castilla y León. El Producto Interior Bruto de la Comunidad ha crecido un 3,4% en el segundo trimestre de 2018, cinco décimas más que el trimestre anterior. La variación intertrimestral se sitúa en el 1,2%. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ha presentado estos datos, ha destacado que vamos aumentando la convergencia con nuestros socios europeos. Respecto a la economía española, hemos crecido siete décimas más y respecto a nuestro entorno europeo, hemos crecido bastante más. La zona euro lo ha hecho al 2,2%, lo que supone 1,2 puntos más, y la Unión Europea de los 28 también al 2,2%. Por sectores, destaca el importante crecimiento en el sector primario y el industrial. El sector primario tiene una variación interanual del 12,4%, con un importantísimo crecimiento de la producción agrícola, acompañado de una moderada aceleración de la producción ganadera. En cuanto a la industria, registra un incremento del 3,1%, que es notablemente superior al que registró en el periodo anterior, que era del 0,4%. Y esto se debe a un mejor comportamiento de la industria manufacturera y también de las ramas energéticas. Además, se ha producido una aceleración tanto de las exportaciones como de las importaciones. Unos datos positivos que tienen reflejo en el empleo, que crece el 1,3% en términos interanuales, es decir, 12.800 puestos de trabajo más que en el mismo trimestre de 2017. Sobresale la creación de empleo en la agricultura y ganadería, en la industria y en la construcción. ¡Gracias!